Black and White Festival Pance Sí, este 12 al 15 de noviembre Black and White Festival Pance El mundo terrenal y el mundo espiritual Se unen en un solo festival Compra tus entradas en www.taki-co.com 5 tarimas con más de 40 top models Más de 60 artistas Una sola pasión Más de 20 experiencias de marcas La música electrónica Con una sola misión La conciencia Compra tus entradas en www.taki-co.com El ritual del fuego sagrado A cargo de Natalia París